Amor, ya te deposité el 50% de lo del catering, ¿eh? De lo del catering. Ah, y ya le pagué al fotógrafo y también a la decoradora. ¡Eso! ¡Check! ¡Ay, buenísimo! Estamos súper bien con las cuentas, es lo que más me gusta de esto. Estamos muy bien. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, no, no, no! Amaca, ¿qué pasa? ¡No, no, no! ¿Qué pasa? No, la fregué, la fregué. No, que la fregué. ¡Macarena, no me digas que vuelto a depositar la plata en otra cuenta, por favor! La fregué, la fregué, la fregué, la fregué, me vas a matar. Ay, Maica. Maica, por favor, habla conmigo, me estás asustando, ¿qué está pasando? Por favor, háblame. La fregué. Respira, ¿qué? La fregué. ¿Qué? ¿Por qué? Sácasela todo, tenemos que proponer todo. Hay que cambiar nuevamente la fecha, porque no tenemos lo más importante. ¿Lo más importante? Sí. A ver, a ver, a ver, calma, calma. La iglesia ya está, ya hablé con el padre Manuel y ya está todo bien. Tú y yo, los novios, ya está, la comida, el fotógrafo. ¡Mac, está todo, calma! Todo va a estar bien. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cuándo entras? Conmigo así, a la fiesta. ¿Qué suena? ¿Qué? ¿La música? ¿Ya? ¡No hay baile, Mac! ¡No hay baile! Pero, Maca, tranquila, tú y yo hemos bailado y sabemos cómo es la cosa, no hay ningún... ¿Cómo que hemos bailado? Claro, pues, ya... Hemos bailado como enamorados. Sí. ¿Pero como esposos? ¿Cómo, Hasmonte and Wife? ¡No! Es lo más importante. El momento cumbre de la fiesta. Maca, 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 respira, todo va a estar bien. Chilea, calma, todo va a estar bien. Maca, respira. Sí, Chilea. Todo va a estar bien, bro. ¿Pero me estás imitando? Yo no lo hacía. ¿Acá? Que si tú dices, tírate un paso, yo voy a bailar así, porque tú dices... Dale, va. Ok, pongo un ritmo, rápido. Ok, rápido. A ver, a ver. Marca, rápido, que lo tengo. Lo tengo, ahí está. ¿Qué estás haciendo tú? O sea, que no me toque preocupar. Maca, estoy dormida. A mí, es tremendo papelón que te estás haciendo. No, no, sí, estoy dormida. No, tenemos que cancelar. No, Maca, no. Va a estar bien. Todo va a estar bien. Es que tú lo entiendes, ¿no? Sí. ¿Quién va a bailar el matrimonio? Todos. Todos. Todo al frente, toda mi familia. Bueno, mamá no, porque no tengo, pero va a ir todo el mundo. La prensa, los amigos. Maca, va a estar bien. ¿Qué nos van a ver? No, no, no está bien. Te prometo, sí, va a estar bien. Es más, ¿qué, qué? ¿Qué hay que bailar? ¿Un vals? Un vals. Eso es facilísimo, pues. No se cancelará todo. No, no funciona. No, no funciona. Te veré. ¿Qué es lo más importante en una boda? A ver, después del novio, el primer baile. Ya ves, todo el mundo piensa lo mismo menos Mike. Él no le da importancia. No me diga que el chico José Cielo no sabe bailar. Ay, qué pena, se me cayó, ¿ah? Bueno. Bueno, bueno, como que bailar, bailar, así que bruto. Tampoco, no. Nos fundimos. Bueno, algún defecto tenía que tener ese hombre. Bueno, y ya no hay tiempo para aprender. ¿Aprender qué? ¿El Danubio Azul? Ay, pero si es facilísimo, señorita Macarena. Deme su mano. ¿Tú bailas? Ay, por favor, señorita Macarena. Solo déjese llevar como una hoja al viento, como una pluma, mire. Bueno, yo me dejo de llevar, pero Mike... Mike, es una tabla, pues. No, no, voy a aprender. Ay, qué bien baila. Es un don. Ay, pero bailas increíble. Eres un bailarín nato. Gracias. ¿Tú pudieras enseñar a bailar a Mike, no? ¿Yo? No, 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 señorita Macarena, yo no puedo. No, 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 no. No me dejes, estoy desesperada, no seas malito. No, no me diga malito, señorita Macarena. El ritmo y la cadencia se aprenden desde niños. Permiso. ¿Cómo que se aprenden desde niños? ¿Qué me habrá querido decir? Mi profesora de ballet del colegio, Madame Lacroix. Ella nos puede enseñar. Así que no sabes bailar. Chega, por favor. Bailar, o sea, bailar es como... Es como andar en la ducha, es como... Para tener una pelota, es como montar bicicleta. Es una cosa que uno tiene. No es lo mismo, no es lo mismo. Peor si tienes que bailar delante de invitados, familiares, amigos, enemigos. ¿Enemigos? Nunca faltan. Ya comprendo la preocupación de Macarena. Yo creo que tú tomarías clases de baile. Está bien, está bien, lo voy a pensar. Además yo haría cualquier cosa para que yo esté feliz. Sí. Te quería hacer una pregunta. ¿Qué tal la nueva chef del Francescas? Bueno, al principio no me impresionó mucho. Pensaba otra cosa. Pero a Alicia le tiene fe. Además es muy intuitiva. Muy intuitiva. Como que adivinó mis gustos. Me sirvió un desayuno buenísimo, como el que me gusta a mí. Será media bruja. No, no para nada. Es una mujer simpática. Va a conectar muy bien con la clientela. Qué bueno. Me gustaría que la conozcas. Yo... Esa opinión, claro. Bueno, sí, claro. Mañana puedo pasar por el restaurante. No, no, para qué esperar tanto tiempo. La voy a invitar a almorzar. No sé qué es lo que está pasando. Cuando yo te veo caminando. Todo desaparece. Y hay algo que me crece. No sabes lo que yo daría. No te has enterado todavía. Que soy un indecente. ¡Eh, eh, eh! ¡Maca! ¿Para dónde va a estar la encuerada? ¡Al cole! ¡Ay, vamos! Ah, no, no. Yo terminé primaria ya. No, no, tonto. Estoy yendo a buscar a Madame Blackrock, mi profesora de ballet, para que me hiciera unos pasitos. ¡Vamos, pues! ¡Eh, vamos, vamos! A mi amiga era encurvada. ¡Dale, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué alegría de verte tan bien a ti, Macarenita! ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por acá, hija? Muy bien. Bueno, quería contarle que tanto Joel como yo nos vamos a casar y queríamos el teléfono de la mam, la Crocs, para que nos enseñe unos pasecitos de baile para la matriz. ¿Qué tal, qué tal, madre? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, yo tiro mi danza, ya. O sea, tengo mi flow, pero no tanto como apagar la nube o esa vaina, ¿no? Por eso, mínimo, necesitamos una clasecita con la mamá en la Crocs, apé. Bien, bien. Macarenita. ¿Sí vas a venir, hijita? ¡Ay, claro! Sí, claro, claro, voy. Un momentito, por favor. ¿Qué me querés? Por aquí. Adelante, ahí, mueve para acá. Esto es película de terror, creo. Esa es buena. ¿Estás segura que quieres casarte con ese adefesio? ¿Por qué no te vas al baño? Te sales por la ventanita, yo te doy las llaves de la camioneta de la congregación y huyes. Hija, vas a fregar tu vida con ese adefesio. Con esa porquería, pues. Ay, madre. No, no, o sea, sí, se va a casar, yo también, pero él se casa con una chica y yo me caso con otro, mire, con Mike, con mi Mike. Espérame que lo busco, que no lo... Ahí está. Ah, bueno, ya, eso es otra cosa, pues, ¿no? Porque este... ¿Qué fue? ¿Qué hablaban, no? Ay, nada, cosas de chicas. Ay, ya, ya, acá, acá. Bueno, entonces, ¿nos puede dar el número de la mamá, la Crocs? Ay, Macarinito, lo siento tanto, pero tu profesora de baile se fue con el señor. Ah, eso, ¿era brava o qué cosa? Se ve que era brava, ¿con quién se fudo? ¿Su profesora de baile? Sí, pero... Caracolito, caracolito. Pero su profesora de... De colegio. Pero ya, ya estaba muerta, ya. Vamos a buscarla, ya. Y no está en vida, ya. Bueno, es que también Macarena está bastante mayorcita. ¿Y qué, quiere aprender baile a estas alturas o qué? No, 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 pero ella no. Para el malito Ringo May, ¿sí? Que la gracia no sea bailar, pe. Baila horrible, paltea. Ah, para el baile. Eso mismo, todavía no quiere pasar palta, ¿no? Las cosas, las cosas que se fijan la gente pudiente, ¿no? No quiere pasar ruche, bla, 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 ¿qué van a decir? Joel. Lo fue. Baila. ¿Qué? Baila. Tú, 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 tú tú, 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 tú. Quiero verte bailar. Necesito verte bailar. Ya. Me llueve las palmas, peo. Ya. Vamos. Eso, mételes, 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 mételes. Ya no las escucho. Ya no las escucho. ¿Qué tal? Estamos en serios problemas. ¿Por qué? No, no, para el vals es otra cosa. Ven más seriedad. Ah, ya, bueno. Me ves asustado. Esa me va. Ah, ya. Bien erguido. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. Eh, necesitamos, no, no, urgentemente clases de baile. ¿Ah? Sí. No, no, no se apalta, pues, si no vas a bailar el vals. ¿Está bien? No. No. Hermoso. Hermoso.